Buenas gente, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo a daros 5 consejos para que aprobéis el examen de conducir, el práctico, el teórico, es cosa de estudiar. Pero hoy vengo a daros 5 consejos para que el examen práctico lo hagáis así y aprobéis a la primera y tengáis pocos fallos. Para empezar, el primer consejo es muy simple. Tú tienes que ir al examen tranquilo, muy tranquilo. Porque si vas nervioso, vas a ser un desastre. Y ahora dirás tú, sí, tranquilo, con lo chungo que es eso, que vas ahí todo rayado al examen pensando, va a ser chungo, me va a meter por las calles más difíciles de la ciudad. Lo pintan más de lo que es. El examen de conducir es una práctica más si lo piensas. Habrás hecho un mogollón de prácticas más, aunque hayas hecho pocas. Si te han salido bien, el examen te va a salir igual. No va a haber diferencia, al fin y al cabo es conducir por la ciudad. Arrancar, frenar, intermitente para aquí, intermitente para allá, y aprobado. Lo que tienes que hacer el día del examen, tú te levantas pronto, desayunas tranquilamente, te relajas. Te recomiendo tomarte un té, una tila, que eso es bueno para el estómago porque cuando estás nervioso te suele doler el estómago o cualquier chorrada. Entonces, te tomas uno de esos y vas ya, vaya, súper tranquilo al examen y genial. Y luego, si tienes la oportunidad de hacer una práctica antes del examen, 100%, aunque te la cobre cara, hazla porque es que te vas a relajar mogollón y te va a salir luego el examen volado. Yo, el examen que hice, vaya, me hice una práctica antes del examen que me salió de huevo, porque iba más o menos tranquilo. A ver, no es una mentira, estaba nervioso porque vas ahí y dices, me cago en 10, me voy a estrellar con el coche. Pero no, 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 no. Desde mi experiencia, yo os digo que es fácil aprobar. Es una práctica más, una práctica más. El segundo consejo va relacionado con la mentalidad. Parte de los nervios también es de la mentalidad, según la mentalidad que vayas. Tú tienes que ir con una mentalidad ganadora, como con lo de la selectividad o con cualquier cosa importante que tengas que hacer en tu vida. Una entrevista de trabajo, un partido importante de algún deporte, cualquier cosa. Tú tienes que ir pensando, voy a probar, voy a probar, voy a coger el coche y voy a irme volado por las calles sin ningún problema y voy a poner todos los intermitentes posibles. Esa es la actitud. No tienes que ir pensando que te va a salir mal, porque no te va a salir mal, te va a salir bien, porque tú has hecho las prácticas bien. Es una práctica más. Yo te recomiendo que por muchos nervios que tengas, tú cojas con tus dos pelotas y vayas y cuando digan, va, ¿quién quiere ser el primero? Porque hay muchas autoescolas que preguntan, ¿quién quiere ser el primero? Otras que hacen por orden de lista. Pero si te dan a elegir, tú dices, yo primero. Y vas ahí con tus huevos y dices, ¿cuántos o varios? Y dices, yo primero. Le das el DNI y le dices, venga, yo voy a ser el primero que apruebe el examen. Te montas ahí hinchado, pim, pam, pim, y apruebas. Y además, si eres el primero, el profesor tiene más, digamos, compasión. Básicamente porque yo creo que a mí me calificó distinto que a los demás por eso. Porque están todos nerviosísimos. Y yo me atreví a decir, venga, yo primero. Y me metí y, no sé, era bastante majo el profesor también. Y me salió bastante bien, la verdad. El tercer consejo. Tienes que hacer las prácticas necesarias para aprobar. A ver, me explico. Tú has hecho, no sé si son siete, ocho o nueve las prácticas que te viene con la de la autoescuela. Eso va variando con las autoescuelas. Pero si tú haces, por ejemplo, nueve y te dice el profesor, venga, preséntate al examen. Si tú ves que no estás seguro, hazte alguna más. Luego también depende de la situación económica que estés. Pero si puedes pagarlo, haz un par más de las que has hecho. Porque así te vas a ir mucho más convencido. Porque el examen al final es una práctica más. Entonces, si tú has hecho muchas prácticas y muy bien las últimas, vaya, vas sobradísimo. Vaya pensándote que eres Fernando Alonso, Kimi Raikkonen o Sumaker. El cuarto consejo, sé prudente. Básicamente, que tengas cuidado. Las faltas por exceso de prudencia son menos, más leves, digamos, que las graves por arriesgarse. Me explico. Tú cuando, por ejemplo, entras en una rotonda y hay un ceda al paso, si hay un coche dentro, te la estás jugando si entras en el examen. Porque igual, justo vas a entrar, el tío acelera y entras justo. Y eso es una falta grave o eliminatoria, no lo sé. Pero eres jodido. Y te pueden jorbar el examen por eso. Yo conozco un amigo que le pasó eso. Se confió, entró y al carrer. Mejor esperar a que no haya nadie que, como mucho, que rara vez la ponen, te ponen una falta leve. Por exceso de prudencia, que es lo que me pasó a mí. Mejor eso que que te ponga una grave. Porque es que una grave ya estás con el agua al cuello. Ya el examen está a pencar. Y en los pasos de cebra lo mismo. Tú coges y si ves que la persona va a cruzar, no dudes. Para. Porque como se coja la persona y se lanza al paso de cebra y tú des un frenazo, te la han liado. Quinta y última, pero no menos importante, tema profesor. Hay muchos profesores. Hay profesores que son chungos, otros que son bastante majos. Como a mí me tocó majo. Las cosas como son. Pero a gente que le ha tocado chungo, les pasó esto. Hay momentos del examen que el profesor, bueno, examinador, que he dicho profesor, no sé por qué. Examinador. Puede decirte, conducción libre. A ver. Aquí, tú tienes que saber por dónde ir más o menos. Si es una ciudad muy grande, tienes que pensar, a ver. ¿Por dónde puede haber menos peatones? ¿Por dónde puede haber menos coches? Tienes que irte a un lugar, vaya. Uno fácil. Y si no te conoces la zona, pues tú vas tranquilamente, sin ir muy rápido. Porque, a ver, sin ir muy rápido, pero tampoco yendo a cinco por ola, ¿sabes? A la velocidad, pero sin pasarse. Y el tema aparcar, más de lo mismo. Cuando te diga, busca sitio para aparcar. No te compliques la vida. Si ves que el coche no entra bien, tú tira para adelante que habrá más sitios. Y si no hay sitios, le dices, oye, no he visto sitios claros. Y si te dice, no, había un hueco. Dice, era muy pequeño. El coche no entraba y no podía arriesgarme. No puede decirte nada. No puede decirte nada. Tú vas, buscas un buen sitio, que sea grandecico, sin problemas, tranquilamente. Pim, pam, pim. Pim, pam, pum, bocadilla de atún. Y ya está, gente. Ya se ha aprobado el examen. Ya tienes el carnet. Puedes irte a donde quieras. Te dan este cacharro. Este cacharro. Y te vas a donde quieras. De verdad, gente, que lo pintan más chungo de lo que es. Es bastante sencillo. Yo la probé a la primera. Y mucha gente que conozco también. La gente que ha suspendido, la mayoría de la gente que ha suspendido, es por los nervios. Que es que os jugaron una mala pasada. Y no es para tanto. Si estás viendo este vídeo porque tienes el examen pronto, hazme caso que lo vas a probar. Pues bueno, gente. Este vídeo era para los conductores. Que sepáis que ese examen es una chorrada. Estos consejos, espero que os hayan ayudado para poder aprobarlo. Que vais a probar todos. Cojones. Y antes de terminar el vídeo, como siempre, se viene un chiste. Últimamente está habiendo problemas con los chistes porque yo busco. Y hay cada chiste de mierda. Pero malos, 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 eh. Pero yo ahí voy rascando, voy buscando por todo lo que os podéis imaginar. Y he encontrado uno bueno. Disfrutadlo. Va un niño pelerrojo a una iglesia. Y le dice el cura. Pecas, hijo. Y dice. Sí, señor. Hasta en el culo. Humor, gente. Humor. Bueno, chavales. Este ha sido el vídeo. Espero que os haya servido. Espero que aprobéis todos. Y más os vale aprobar. Porque este examen es una chorrada. Yo me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. A ver si empiezo de hacer calor estos días, macho. Que ya tengo ganas de grabar algún reto de fútbol. O cualquier cosa por la calle. Pero es que con este tiempo. Es que tan pronto te llueve como te hace un aire que flipas. O te asas. Darle like si os ha gustado el vídeo. Si os ha servido. Comentar cualquier cosa sobre el examen de conducir. Alguna duda o lo que sea. Y suscribiros aquí abajo, gente. No os olvidéis de suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau.